Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Hola, hola, hola. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Ya empieza el fin de semana. Bueno, estamos tocando el fin de semana y tengo una sorpresa para vosotros, queridos oyentes, que llevabais una semanita solo escuchando mi voz y ya lo tenemos aquí. Lo ha reventado en el trabajo de final de grado, haciendo después su trabajo sobre The Brewer Factory. Así que, Alfred, felicidades. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy contento, la verdad. Me ha salido la verdad que muy bien y bueno, ha sido una trayectoria de todo un año dando guerra, pero la verdad que al final ha tenido sus frutos y me ha gustado cómo ha quedado el resultado y bien, bien, bien. Perfecto. He de decir que lo has petado, ¿eh? Ha habido muchas escuchas. Yo creo que sobro yo aquí, ¿eh? Porque muchas escuchas he tenido esta semana, ¿eh? Bueno, hoy os traemos lo mismo que os estábamos trayendo estos viernes atrás, antes de la lista top 25, que esta semana ha estado muy pesado, ¿eh? Os vuelvo a insistir. Has insistido mucho. Sí. Pueden votar en nuestras redes sociales, en el primer link y, bueno, ahí encontrarán pues los tres pasos que tienen que hacer para poder votar en nuestra lista top 25. Lo repetimos, son muy sencillos. Votas la cerveza que más te gusten, abajo dejas tu correo electrónico y si quieres dejar alguna cerveza que no esté en la lista, pues genial, ¿vale? Y si no quieres invitar a una cerveza, también. Y si no quieres invitar a una cervecita, también a New England por ver eso, pero bueno. Qué tío, es pesado, ¿eh? Es pesado con las New England, ¿eh? Yo voy cambiando de estilos, ahora una Stout, ahora una Barley Wine, y aquí el señorito está siempre con las New England. Bueno, hijo, pues este fin de semana te voy a reventar a New England. Venga, vamos, así. Vale, vale. Bueno, vamos allá. Si os parece, empezamos con el podcast de hoy. Ahora iba a decir, ¿qué preferís? ¿Que empecemos por cocina o que empecemos por máquina? Pero claro, al otro lado nos escuchan, pero digamos que no nos responden, ¿sabes? Cambiamos un poquito, hacemos primero la cocina antes que la maquinaria. Venga, va, ingredientes. Venga, va. Oye, te echaba de menos, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Qué ñoño te mueves aquí ahora, ¿eh? Es la edad, la edad que estoy tocando ya los 30 y lloro. Bueno, bueno, bueno. Cerdo agriduce, ¿eh? Un poquito, no tanto romántico como tú, pero sí que la receta es cerdo agriduce, ¿vale? La probé hace nada, el cerdo agriduce, ahora que lo pienso. ¿Sí? Bueno, hace nada, hace bastante, ¿eh? Bueno, vamos. Es que estoy siguiendo la dieta. Esto es algo que quería decir en público. Estoy siguiendo la dieta, ¿eh? Vamos con los ingredientes, que me enrollo. 800 gramos de salomillo de cerdo ibérico, medio pimiento rojo, una cebolla, dos rodajas de piña, 120 gramos de harina, aceite de oliva extra, siempre, ¿eh? Lo más bueno. Medio cucharada de levadura en polvo, dos decilitros de cerveza, aquí la que vosotros queráis, ¿eh? Yo creo que pondría una Pills aquí. ¿Sí? Sí, una Pills, una Pale Ale, algo más suavecito. Vale, genial, perfecto. Luego también, 5 decilitros de caldo de pollo, 4 cucharadas de salsa de soja, 2 cucharadas de vinagre blanco, 4 cucharadas de ketchup, ¿eh? Aunque parezca raro, pero sí, sí, ketchup. 2 cucharadas de miel y 2 cucharadas de maicena, ¿vale? Jengibre y sal. Perfecto, sí. ¿Sabes que yo estos días he estado tomando jengibre y lo encuentro súper dulce, tío? Súper dulce. ¿Y qué? ¿Pero qué notas? Es que me estoy teniendo que tomar un caldo por las noches de verduras y el caldo, pues en sí es el caldo de toda la vida que ha hecho nuestra madre en la sopa, ¿no? Vale. Vale, pues con el toque de jengibre queda el caldo de toda la vida, pero con un gusto dulce como si lo hubieras enchufado ahí al final, ¿sabes? Bueno, a ver, es diferente, ¿no? Sí, rarillo, ¿eh? Bueno. Bueno, no me enrollo más. Preparación. Bueno, pues hay que poner un cazo al fuego con el caldo de pollo, la salsa de soja, el ketchup, la miel y un poquito de jengibre rallado, ¿vale? Mientras se calienta el contenido, diluir la maicena con unas cucharadas de agua fría, ¿vale? Luego añadir el cazo con el resto de ingredientes y remover hasta que la salsa espese. Luego lo retiramos y lo reservamos. Genial. Bueno, hasta aquí el primer punto. Luego sería el siguiente paso, que es pelar y cortar en dados la cebolla, el pimiento y la piña. Ok. Los ponemos en una sartén con aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Y cuando esté calentito el aceite, pues añadimos los dados de carne pasados por la plancha, ¿eh? Con una mezcla de harina y cerveza, ¿vale? Perfecto. Los doramos y los retiramos. Aquí voy a decir que cada uno tiene su gusto. Hay quien le gusta más doradito, hay quien le gusta menos pasado. Más pasado. Yo soy de los que me gusta que cuando como carne rebozada o así, sea crujiente, ¿eh? Me gusta que... Que esté bien hecha, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, pues luego poner otra sartén al fuego, ¿eh? Otra vez con aceite de oliva, la cebolla, el pimiento y la piña, ¿vale? Perfecto. Entonces lo removemos, añadimos la carne frita junto a la salsa y luego ¿qué hacemos? Pues mantener al fuego dos o tres minutitos y lo servimos, ¿vale? Vale. Poner en un bol la harina, ¿vale? La levadura en polvo, una pizquita de sal y la cervecita, ¿vale? No nos olvidemos de la cervecita que la teníamos muy escondida. Luego remover hasta mezclar todos los ingredientes y cubrir con un paño. Entonces lo dejamos reposar pues 30 minutitos, ¿eh, Alfred? Vale. Y luego cortamos el solomillo en dados, lo salpimentamos y lo reservamos. Genial, es una receta muy sencilla, es algo pues que queda muy bien pues si quieres sorprender a alguien y la verdad es que buena receta esta de alguien. A mí me gusta particularmente, ¿eh? El cerdo me gusta bastante, yo soy uno de ellos y entonces pues me siento atraído, ¿eh? No, fuera bromas, me parece un plato muy bueno, es carne blanca, o sea que al final se puede comer siempre y bueno, ketchup, miel... Hacemos un extra, bueno, pero hacemos un extra porque ya es final de semana, o sea, principio de fin de semana y siempre pues va bien un poquito de... Bueno, algún extra. Darle un caprichillo al cuerpo. Exacto, lo has sacado tú muy bien ahí. Exacto. Y ahora vamos a pasar con el apartado homebrewer, con el apartado de maquinaria, ¿eh? Hoy traemos una máquina que a lo mejor es un poco cara, ¿eh? Sería una inversión para hacer con varios compañeros. O si estás empezando a montar tu... Una microbrigüeri. Una microbrigüeri que empiezas pues un poquito con cosas pequeñas, pues esto va ideal, ¿vale? Vale, entonces hoy hablamos de la llenadora isobárica manual de botellas de 6 caños, ¿vale? Vale. Es apta para botellas de vidrio y de plástico y se puede ajustar de altura para diferentes medidas de botella, ¿vale? La inclinación de las botellas y la contrapresión que previene la formación de espuma en el llenado, ¿vale? Producción. Pues se pueden producir con esta maquinaria entre 300 y 450 botellas a la hora, ¿vale? Bueno, cuando digo producir, quiero decir que se pueden llenar. No es que las hagamos, ¿eh? Claro, claro. Es que ahora lo estaba diciendo y digo, ostras, aclara esto porque si no... Está sonado raro. Sí. Luego, ¿cómo está fabricada la máquina en sí, ¿vale? Pues es de acero inoxidable, 304, es el modelo que utilizan para esta maquinaria, ¿vale? Sobre una estructura elevada. Esto de las estructuras más que nada pues también para vosotros, ¿no? Para que no os estéis dejando la espalda mientras estáis llenando botellas. Vale. Vale. Entonces tiene una apertura de válvula de llenado manual, ¿vale? Y un depósito superior de acumulación de producto con un visor de nivel. Genial. Tiene una presión máxima de 5 bares y el sistema de limpieza ZIP mediante falsas botellas. Genial. Perfecto. Funcionamiento. Pues su utilización es súper sencilla, Alfred. Inicialmente se presualiza con gas la llenadora entre 0,3 y 0,5 bar por debajo de la presión de trabajo y a continuación el producto a embotellar a presión de trabajo, ¿no? Entonces una vez efectuado este proceso se introducen las botellas y mediante una palanca, ¿vale? En una primera fase se introduce gas en la botella y en la segunda se introduce el producto a llenar. Genial. Y una vez llena la botella se levanta la palanca y se libera la botella para su extracción. Toma. Perfecto. ¿Cómo te quedas? Pues me quedo pues que va muy bien esto pues para empezar un poquito a iniciarse y un poquito también pues a hacer cosas interesantes en botellas, ¿no? Sí, ahora el susto viene cuando te digo el precio. A ver, dispara. 6.850 euros. Bueno, todo inicio de un negocio pues tiene su inversión, ¿no, Manu? Y entonces pues... Pues habla el experto, ¿eh? Que acaba de hacer el TFG y tiene todos los... Inversión, retorno de la inversión, ¿eh? Todo en la cabeza. Después de hacer el trabajo de final de carrera uno ya se siente experto, ¿eh? Tantos números que ve, ya sueño en números y noches que he pasado sin dormir también he visto números, así que... Sí, esta semanita has dormido poco, ¿eh? He dormido poco, pero bueno, es lo que hay y ha salido bien y eso me gratifica, ¿eh? Bueno, perfecto. Me encanta que estés contento, ¿eh? Al final tenemos ya un casi experto en marketing, ¿eh? Casi graduado. Quiero pedir perdón hoy que estoy un poco espeso, pero bueno, he querido grabar porque bueno, hacía mucho tiempo que no grabábamos y bueno, un poquito... Se te echaba de menos, vuelvo a repetir, pero ya lo tenemos por aquí, ¿no? Ahora que harás un máster, ¿en qué? En marketing digital. Pues mira, aquí tenemos para rato cuerda. Esto quiere decir que el sector de marketing va a seguir encauzado por el buen camino, ¿eh? Porque si tenéis que esperar a que sea yo el que os dé consejos de marketing, vamos apañaditos. Bueno, pues chicos, hasta aquí el podcast de hoy. Recordaros que llena el fin de semana y que tenéis que beber a mansalva. Con moderación siempre, con moderación. He llegado justo el día para decirlo, ¿eh? Sí. He llegado el día indicado para decir que con moderación, pero como siempre digo, sin dejar de probar nuevas marcas, sin dejar de probar nuevos estilos, que eso es bonito, ¿eh? Muy bien. Se comenta que por ahí bebes New England, ¿no? Sí, bebo mucho de New England yo. Vale. Bueno, pues un fuerte abrazo a todos, buen fin de semana y el lunes volvemos más y mejor. A esta mañana... Ah, por cierto. ¿Qué? Te olvidabas ya, ¿eh? No, no me olvidaba. Una cosita. ¿Qué? Que con cerveza. No hay tristeza. Buen fin de semana, chavales. Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no? Por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós, amigos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.